Hola que tal mi gente, gracias por estar aquí Gracias por llegar a esta finalísima Tigre de México, el campeón de la CONCACAF Se enfrenta al campeón de la Champions Ay, me lobo Después del desastre de hoy de Palmeiras Por favor, Palmeiras, Dios mío, terrible Yo soy de Pasión Geek, suscríbete Esperemos que Tigre se lleve esto Está difícil, está difícil muchachos Pero no imposible Vamos Tigre, vamos mi prima la calva Y sin tanta guaguera, sin tanto parloteo Ya empezó el partido, suscríbete Por favor, suscríbete, que yo sé que te gusta este canal Te gusta este video, vámonos Bueno, esperemos que el Bayern nos dé la oportunidad Tigre, por favor Ojalá, ojalá muchachos, vamos No Ay, le pifió el EWI Le pifió el EWI Le pifió el EWI, minuto 5 se salvo Tigre Muchachos Muchachos, despertar, despertar Por cierto, si has tenido algún episodio de epilepsia Algún tipo de síntomas de ese tipo Ten cuidado con el espejo Porque el espejo, pues Parpadea mucho la El reflejo del partido, eh Mucho cuidado Como que hubo gol del Bayern Puta madre, no lo pude ver ni nada ¿Qué están viendo? Construcción de visibilidad El bar Fuera el lugar Se salvó Tigre, eh De Kimmich De Joshua Kimmich Y... Como que el bar lo anuló, ¿no? Puta madre Se me paró acá la señal Gente, yo no vivo en México Para que me llegue el pinche Fox Deportes Puta madre ¡Bum! ¡No! ¡Bum! ¡No, muchachos! Con el Bayern toca de primera Con el Bayern toca pegarle de primera Muchachos Minuto 27 Ya como que arreglé la señal Hay un problema técnico acá Ya, ya tenemos la señal Alza, Dios mío Cuidado, muchachos Ya se va a acabar el primer tiempo Se terminó el primer tiempo Primer tiempo que lo vi así Tigre resistiendo Y yo acá sufriendo con el internet Una cosa de loco Así que sin tanta guaguara Sobriendo con la señal, ¿no? Sin tanta guaguara Sin tanto parloteo Vamos al segundo tiempo Bueno, esperemos que este segundo tiempo Lleguen los goles Coman ¡Uy! Dios mío, no me he sentado y ya Leroy Sané Vamos, 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 vamos Ay, pero el lugar Pero el lugar Ahí, Quiñac Atento Para ese Benzema ya Cuidado ¡Oh! ¡Uh! Dios mío Dios mío Instantáneo se salvó El Tigre Con Casi gol de Wicke Casi gol de Wicke Navri Rápido a Quiñones Quiñones pa'lante Sin miedo al miedo Sin miedo al miedo Quiñones Sin miedo al miedo Sin miedo al miedo Quiñones En cara Que tú eres bueno Quiñones Sule Sule es un tarro Sule es un tarro Quiñones Ay, no Ay, con Kisling Debió pegarle Kisling ¿Qué hace, muchachos? Ay Navri está jugando mal, eh Navri está entregando sandía Por pase Cuidado, muchachos Cuidado, muchachos Dale, Kimi De afuera Algo Ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Fue el lugar Era gol de Pavard, eh Fue el lugar Otra vez se salvó Tigre Muchachos Despertar Mira, mira, mira Vamos a ver Levandowski Uy, milimétrico Ese fue el lugar, eh Levandowski Estaba por el lugar Milimétrico Gol Fue el gol Fue el gol Fue el del Bayern Uy, uy, uy Vamos a ver La repetición Si fue el gol de Pavard No fue el lugar Ay Uy, Quiñones Quiñones Quiñones, si ven Hay que tener confianza Porque si no traen estos túneles Ese cañito Vamos a ver No había fuera el lugar Ey, yo no sé Yo no sé Si ese hombro Yo no sé Si ese hombro De Levandowski Yo no sé Ese hombro Para mí está adelantado Oh Oh Qué bueno Es a la venta El Madrid Ay, 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 ay Quiñones Buena Quiñones Para el frente Créetela Uy, ay, ay Uy, espérate ¿Qué? Manu ¿Qué dijo? No es suficiente Hacele una Quiñones Que suele un armario Hacele una Quiñones Tirale una Quiñones No importa Si la perdemos Hacele una Quiñones La madre Quiñones Bueno, Guiñac Le va a pegar desde ahí Está lejísimo Eh, Guiñac Noya Imposible Ese gol ahí De tiro libre Noya Posible Uy Güey Están pidiendo manos No hay nada Quiñones Pelea mucho Quiñones Se la pasa peleando Con los árbitros Por favor Quiñones Ya, fútbol Fútbol Quiñones Mira, ahí te cabecea Tolizó Relajado Bum Alaba Uf Dios mío Se salvó Tigre Tigre está Tigre No sé qué juega Tigre Hoy, eh El Bayern No lo está haciendo Hacer nada No lo deja hacer nada No haya salido No haya salido Mira, Guiñac Mira, Guiñac Llega a ser la pasada Haciendo eso Ah, pelear con el árbitro Guiñac Concéntrate Juega fútbol Ahí pelea Ahí pelea Guiñac Míralo, mira Está fuera de lugar Guiñac Está fuera de lugar Está fuera de lugar Va, va ¿Qué pasó? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Por favor Dios mío Casi autogolazo Casi autogolazo Este tipo ¿Qué hizo Nahuel? ¿Qué hizo Nahuel? ¿Qué hizo Nahuel? Uy Paradón Pero Nahuel La culpa es de Nahuel La culpa es de Nahuel Esa duda en salir Duda en salir A pelear el balón A Chupomotín Y después la revierte bien ¿No? Ahí Nahuel Mira esa duda Por favor Ay 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 Dale No Douglas Ay Dale Vos Douglas Hace rato Por favor Dios mío Se acabó esto ya Última del partido Gente Subió el patón La tira Guignac Malísima 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 Se va a acabar el partido Mi gente Sigue Tigre La última Muchacho Campeón del Bayern Mi gente Yo soy de Pasión Geek Suscríbete Espero que te haya gustado el video Guignac Se la pasó peleando Tigre Bien Bien representada La gente de La Latinoamérica En general No Latino Gang Así que por favor Banda tenemos WandaVision Para que te haya aquí pendiente Te quiero mucho Cuídense mucho Grande Tuca Piz Campeón Sestete El Bayern Vámonos Tivan Tivan Si te mozco Hasbe Gracias.